En serio, amo puto leer historias, mangas, animes, donde el protagonista está absurdamente overpowered. ¿Por qué? Puertas gilipolleces, porque es increíble como siguen y siguen flipándose. Es como nunca es el tope, siempre hay algo más, es la leche, es la puta leche. Buenas, sosadictas, me acabo de leer del capítulo 255-266 del manga de The Gamer. Y repito, me acabo de leer porque me lo leí hace tiempo, tengo la reacción grabada, pero no hice review porque soy subnormal, ¿vale? Así que me voy a volver por encima para hacer la review. No, joder la puta de cosas que han pasado. O sea, me he acordado de la mitad, ¿no? De todo, pero no de justo aquí, justo aquí, justo cuando entra en Adanjo, ¿no? Porque se inicia una saga nueva y todos los cojones de mierdas. Me acuerdo que fue, a ver, porque me quedé justo a la media hora y no había más capítulos. O sea, yo cuando leía hasta aquí, no había más capítulos. Ahora tengo un tomatón, así que... Pero bueno, como siempre sigue mi relación, tenéis abajo de mi relación o no lo pepáis, ya sabéis. Ok. ¿Qué ha pasado aquí? Pues muy bien, han acabado con el villano espacial, ¿no? De magia espacial, quiero decir, ¿no? De forma muy... Sinceramente, no me ha gustado nada. O sea, de repente, huyen, ¿no? Como lo rescata. Y le he explicado del sello. Lo del sello, básicamente, es que donde están, está guarda Amaterasu, la diosa japonesa, ¿vale? Que realmente es una bomba nuclear del calibre del sol. Y es como un... ¡No! No hay bombas nucleares de calibre solar. No, no, no. Sol igual a muerte-tierra. ¿Tú entender? Bombas nucleares igual a pedo de goblin. En comparación al sol. Pero bueno. Está igualdad y el tío quiere liberarla, absorberla y bla, 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 bla. Y aparte, el pelo verde está básicamente guardando su poder y mierda así. Puto sol de mierda. Pero bueno. Lo que hace el de Aimer es dopar a su colega. Tal cual. Combina un par de habilidades, le mete un chute ahí como ¡pum! Y el tío se muere de la fuerza. Pero como es inmortal, pues no pasa nada. Se pone ahí puesto. Aparte, el de Gamer literalmente lanza torpedos con magia también espacial, chocando un vacío con otro vacío, generando un puto agujero negro. Y al tío no le pasa nada. O sea, al villano es como ¡Han metido un agujero negro! Pero como está en otro espacio, el agujero negro no lo hace afecta, pero... Y luego desaparece el agujero negro mágicamente. Pero bueno, yo qué sé. Para que al final, después del power-up que le mete al pelo verde, transforma en semi-dios. Y ahora puede, con su espada, literalmente cortar el espacio, modo inubia-shay, a tomar por culo el pavo. Antes de contarle de que es uno de los mil especiales, esenciales, celestiales, los mil tíos más poderosos. Y que básicamente, él no ha hecho demonios, pero sí que está ahí como compinchado. Después de este, aparecen dos pavas, que no sé sus nombres, pero me parecen un par de veces ya. ¿Cómo se llama la pava? Tengo un nombre por aquí. No, Ea-Geon es una. La otra. Ea-Geon es una, la otra. Ea-Geon, y la otra. Que le básicamente, aparecen dos pavas que le da a uno el libro del Necronomicron. De Lovecraft. Le da al protagonista, Samir, ¿dónde está el nombre? No, acuerdo. Está por ahí. Pero bueno, le dan a Jihan, ¿no? El protagonista. El Necronomicron como recompensa por todo esto, ¿no? También para testear un poco, porque se ve que el Necronomicron es de Lovecraft. De Lovecraft, ¿vale? Y tiene que contestar ficción y tal, así que literalmente lo han creado artificialmente. Pero claro, es Lovecraft. La gracia de Lovecraft literalmente es que te vuelve loco. Todas las historias de Lovecraft básicamente es la locura de la persona. Pero claro, The Gamer tiene la habilidad de The Gamer, por lo cual no puede afectar nada aquí en la mente, ¿no? Así que básicamente no esto, pero lo que le da eso de Lovecraft, la necromancia, es literalmente revivir personas. Sí. Ha conseguido la peor habilidad en literatura. La que quita todo el dramatismo a las series. La habilidad de revivir a personas. Pero sí, tiene que ser media hora antes de que muera y sin que le jodan algo vitalmente. Y sin que le quiten el alma. Tiene restricciones, pero básicamente tiene que revivir personas. Y es como una. Vale. Después de esto, se pone ahí con el tarot, ¿no? Que compra un tarot para ver si puede encontrar el espejo. Y se pone a buscar el espejo, bla, 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 y decide que tendrá que ir. El brother se apunta, pero entonces aparece la pelirroja. Y dice, I wanna power up. Quiero un puto power up. Y le dice, no puedo darte un power up, que el tío se lo ha metido casi la palma. Bueno, la ha palmao. Se te da la mente un par de veces, pero es inmortal. Y ya está, me da igual. Quiero un power up. Aparte, tengo la actividad especial de la mente y a mí no me afecta. Bueno, y si me muero da igual, me puede revivir. Lo dice, tal cual. Dice, me da igual morirme. Régueme. Y es como un... Así que le meto un power up a la pava. Le meto un puto power up a la pava también. Y bien, y los nuevos amigos dopados del protagonista. Sabrán buscar la mazmorra. Encuentro una isla. Dice, largarse, pero el pavo de la isla le dice. Aquí no es nigerundayos. Aquí a pelear. Y le meten un desierto y hacen tentáculos de arena en modo gara. Y me he quedado justo ahí. El tío también ha desbloqueado un plan. Ha sacado todas las quemas que tenía. Y va a hacer un penetrador o algo. Ha sacado el finish de Gilgamesh. Así que me he quedado justo ahí. Voy a leer. ¡Dai! Decidme si quieres miración. ¡Déu!